Como están amigos, día domingo, salí esta mañana, estaba casi chispiando, ya, vamos a lo importante, esto va a seguir, esto está comenzando, lo del señor Monsalves. Entonces, ¿cómo puede haber alguien tan picante y rasca, fuera del ocupa que está la moneda, de enredarse y meterse con una, especialmente subalterna, con la cual tiene relación de poder? No hay que meterse con gente, no hay que empolgar el lugar donde uno habita, ya, tiene todo, tiene todo, pero tenía que mostrar la pluma, tenía que mostrar, no es cierto, la hilacha, la rasca del Monsalves, es enredarse con una funcionaria y, más encima, salir, invitarla, conseguirle un aumento al sueldo y, finalmente, abusar de ella. Bueno, algunos, esto partió primero como un abuso, un abuso sexual y ahora, según parece que la cosa va para violación. Está tan enredado el tema, que la Cámara, que por qué se metió, que por qué se metió la PDI, los plazos no, eso hace parte de la investigación, que los plazos no coinciden, que por qué si esto, el gobierno lo supo el martes de la noche, estuvo todo el día miércoles y no le pedían la renuncia y el día jueves, cuando él, comillas, él renunció, aunque Borges dice que le pidió la renuncia, bueno, da lo mismo, en total, se tapan entre ellos, entre, como dice un dicho, entre huellas y no se dan con nada. Y hablando de picante, el picante del Borges, también tiene sus trapitos, pues. A ver, ¿alguien sabe por qué está tan firme la ministra de la mujer? ¿No sabrá que cuando estaban en campaña, el señor, el insecto que está en la moneda, cuando estaban en campaña, le tapó unas cosas a la que actual es ministra, le tapó algunas cosas al Borges respecto de acoso o algo así, o no? Entonces, algunos dicen que sí, y que el premio que le dieron ministro de la mujer. De partida, allá es una inútil, que no sirve para nada, y ese ministerio no sirve para nada. Espero de que si hay alguna vez un gobierno de derecha, no, esto es flancita que hay, vamos a hacer una mesa, vamos a hacer una mesa de diálogo, ahí va a ver qué hacemos con allá. Por lo menos, ocho, diez ministerios inútiles, entre esos está este ministerio de la mujer. Otros ministerios están allá, no es el momento de darle la lista. Por otro lado, ¿dónde están las famosas comillas, las tesis? Que el violador eres tú. Yo conozco gente que andaban con la estupidez, que el violador eres tú, qué sé yo. Bueno, hay otra estúpida, ¿no es cierto? Ahora, dice lo que vi en los comentarios, de que este señor Monsalves era un depredador sexual, y era muy conocido los moteles de Sicardini, puede ser una, no estoy seguro, una parlamentaria, y que eran nacidos de unos moteles de la región del Bio Bio. No sé, yo no le cuido el trasero a nadie, me da lo mismo. Si alguien debería decir algo, sería la familia, pero no a mi tema. Pero hay algunas tipas que sí dicen, no, a mí me gusta el sexo desenfrenado. Conozco unas cuantas tontas que hablan de eso, esas estupides. Entonces, ese es el nivel de degradación que hemos llegado en este país, pues una pena. Yo soy un libre pensador, que hagan lo que quieran, pero no ocupen platas fiscales, no involucren a la PDI en este tema, de tapar cosas, de inteligencia de la PDI, no sé. Y este estúpido del ocupa que está en la moneda, mostró una vez más la hilacha. Agarró, esto está en la televisión, agarró a una pobre, que era asesora comunicacional de la moneda, ella le dijo, presidente, pare, no, continúe, porque, claro, este tipo cuando habla, habla pura estupidez, se estaba metiendo las patas, se estaba autoincriminando, le estaba diciendo a fondo, tratando de ayudarlo, y este como buen picante, que no hay nada peor que un picante con poder, fue y la retó, y fue tan ordinario, y la humilló y la retó delante de todo el mundo. Eso no se hace, entiende Boric, entiende pobre imbécil, eso no se hace, se hace para callado, así que llamar atención a un subalterno, se hace para callado. Hay que ver la cara de la pobre cabra que estaba ahí. Así que, yo me hubiera ido, claro, que deben de pagar un montón de plata. Así que, ese es el país que estamos viviendo, yo no sé qué esperan la derecha flancita para destituir a este gallo, hacerle una acusación, pero van a hacer, no, es que nadie tiene la institucionalidad, si eso está dentro de la Constitución, de que pueden, teniendo los votos y los fundamentos, lo pueden destituir a este idiota que está en la moneda. Sáquenlo a patas para afuera. Ahora, ¿qué le van a pedir a la Fuerza Armada? No, ¿para qué? ¿Para que lo metan preso el segundo día? No, ellos tienen que apechugar nomás. Eso sería todo, pobre país. Bueno, Tontilandia, más. Tontilandia, lamento por la gente que se ha visto involucrada, pero acá, esto ya, esto no tiene vuelta. Ojo, la oposición flancita, que era un año y tanto. ¿Van a esperar que termine de hacer mierda este país, esta gente, o no? O mesas de trabajo. Vamos a mandarle una cartita para ver si reflexiona y cambia su actitud y respecto a seguridad. Porque Don Berluso, él dijo que le voy a cambiar todo, todo, todo. Eso sería todo. Hasta luego, amigas y amigos y amigues. No, se estupide y no va conmigo. Chao. Chao. Chao.